Pueblo español, very typical, ¿verdad, Miss Annie? Oh, yes, Mr. Play, typical Spanish people. Kitty quedó admirando, ¿por qué cosa pasada iglesia? Ella debe ser ser gótica. Muchacha, española siempre perder tiempo en cosas inútiles. Aquí lo único que importar es tomar apuntes de paleontología y antropología, que es nuestra misión, ¿eh? Poder decir, no a ella, que aquí llega. ¡Pani, Mr. Play! ¡Ah, ya estar con gritos, temperamento meridional siempre es escándaloso! Pero están viendo ustedes, ¿no es maravilloso todo? Este cielo, este sol, esta es mi patria bendita, Mr. Play. Pero no le entran ganas de gritar. ¡Hola esta tierra barbiana y viva la madre que parió el sol español! Ni no gritar, tonterías. Primero porque sol no ser solo español, salir también todos los días en Scotland. Sí, pero no me negará que allí parece un huevo frito y que muchos días para salir se ha de poner impermeable. En cambio aquí todo lo alegra, en todo pone vida. Y hasta usted mismo aquí parece más guapo. Y cuidado que es difícil. Tiene que mostrar mucho entusiasta por España. Compréndalo, llevo tres años fuera de ella. ¿Tres años? El tiempo que mi padre me mandó a la facultad de Edimburgo para doctorarme. Y he de aprovechar esta ocasión para estar con los míos. Y sobre todo con mi novio, porque tengo novio aquí, Mr. Play. A mi novio tampoco va a importar. Pero a mí sí. Tiene que saber que al igual que yo, pertenece a una familia muy distinguida. Pero la de él, con grandes títulos y rancio abolengo. No interesarme, si sí. A mí solo hablarme de paleontología en cavernas trogloditos. Ah, descuide. Que también visitaré con usted la cueva del Cerro Blanco para estudiar la vida del hombre primitivo. Pero eso no impide que esta tarde venga mi novia a verme. ¿Y venir desde Madrid? ¿Qué va? Da la coincidencia que está pasando unos días en una finca de ganado bravo de una tía suya. A unos kilómetros de aquí. Y ya estoy loca por verlo. Va, 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 va. Conquiteos y frivolidad. Ahora lo único que importa es localizar al alcalde de este pueblo para entregar la tarjeta que yo traer para él. Aquí hay un señor, Mr. Play. ¿Pregúntela a Ed? Oh, yes, thank you. Oh, excuse me, sir, how do you do? Tanto gusto. Tiene pinta de extranjero. Ah, yo sir, Mr. Play, director, Instituto Historia Natural of Edimburgo. Ah, Edimburgo, yo también te puedo decir. Sí, señor, sí. Bueno, yo le digo a toque sí porque se van a enterar en el extranjero que soy sordo. Ah, nosotros venir de Escocia para estudiar vestigios hombre primitivo en Cueva de Cerro Blanco. Ya, ya, ya.